El entonces decano de Ingeniería, Rafael Guarga, y el entonces decano de Ciencias Económicas, Juan Carlos Dín. Juan Carlos Dín era un motor de ideas y de posibilidades de propuestas en la relación entre la sociedad y la universidad. Reunión, cuando decimos con la sociedad, era organizada o no organizada. La relación era con empresarios, con el PIT-CNT, con los trabajadores, inclusive con los que no estaban organizados. Eso fue creando una universidad en la que el vector, digamos, de demanda y de análisis crítico de la sociedad empezó a fortalecerse. Sin embargo, comprobamos que eso era, en todo caso, un punto de partida. No podía ser un objetivo exclusivo porque seguía siendo pobre. Seguía siendo pobre frente a una situación, además, que hoy ya es, vos, populi, todo el mundo la tiene incorporada como problema, pero en aquel momento todavía estaba recién en ciernes. Y era la velocidad con que el conocimiento cambia. La obsolescencia, a veces, que llevaba a que quedara totalmente desplazado, el egresado universitario, de su propia tarea. Porque había cambiado con tanta velocidad que muchas veces no estaba capacitado para resolver los problemas. Y no era exclusivamente desde el punto de vista profesional, sino que era inclusive desde el punto de vista social. Es decir, no solo no estaba capacitado, era porque era el conocimiento técnico de avances o de cambios, y no estaba tampoco capacitado por los cambios que se estaban produciendo en la sociedad, para los cuales no estaba en condiciones de responder. Ahí, entonces, empezó a buscar otros mecanismos, y uno de ellos, obvio, ya surge el solo hecho que decíamos de la obsolescencia, fue el de la educación permanente. Es decir, demostró el... es que la universidad... recuerdo un jerarca de... el Banco Interamericano de Desarrollo, con el cual teníamos una relación relativamente buena y relativamente conflictiva por sus concepciones. Pero... uno de ellos, que fue un excelente asesor que estuvo un tiempo acá en Uruguay, decía que aquello... aquella historia de que el joven estudiaba una carrera para... es decir, tenía una época de estudio para llegar hasta un título. Con el título empezaba a usar del conocimiento de su carrera y desarrollaba su actividad profesional hasta que llegaba el momento de la jubilación, eso había terminado. Ahora era... desde que se empezaba a la actividad cognitiva hasta que prácticamente dejaba de existir, ya ni siquiera dejaba de ejercer la profesión, la educación debía ser continua. Entonces, ya digamos, las cosas iban señalando claramente que el objetivo era que la universidad... el... el egresado universitario o mejor dicho, el que pasaba por la universidad no ingresaba a la universidad y terminaba con un título. El título era un hito más de un proceso que incluía sin duda la formación permanente. que ya no era y si bien aunque yo lo dije pero por lo menos lo quiero resaltar no era exclusivamente educación permanente en conocimiento técnico o específico de su asignatura o de su profesión sino que era también conocimiento de los cambios que se estaban dando en la universidad. ya en ese momento empezaban a insinuarse las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones y vaya si eso fue un cambio tremendo en el relacionamiento del profesional con su actividad y con la sociedad. Así fue que entonces se pensó en un... en un proyecto universitario en un modelo universitario que incluyera al profesional es decir a esa persona que había terminado una etapa pero que entraba en otra que era la del contacto directo con la sociedad es decir el profesional salía de la universidad y empezaba su actividad en la que fuera en directo contacto con la universidad recurriera a ella de vuelta demandando aquellas carencias que tenía es decir carencias de carácter técnico tecnológico profesional y carencias sociales es decir se introducía en un esquema que está señalado en forma para los desconocidos un esquema como mostrarles el esquema ahora no quedaría grabado le digo aquí se muestra que entre la sociedad y la universidad ya no era solamente el contacto por acuerdos convenios asesoramientos etc sino que había entre medio alguien que era el profesional que ofreciéndole la universidad tenía la obligación de fondo de ofrecerle la capacidad de continuar siendo apto para esa sociedad y la educación permanente entonces te digo fue una propuesta específica como un instrumento para lograr eso una de las cosas que era típica de nuestra estructura universitaria era la separación casi en algunos casos total entre las estructuras de facultad entonces el primer paso que se dio era el de ir creando sectores y áreas de conocimiento relativamente la agraria la de la salud la de las ciencias básicas la de las tecnologías es decir de ir impulsando a que tuviesen relación entre sí no sólo por lo que la formación era sino porque esas mismas demandas que venían no se arreglaban por ejemplo los proyectos de acuerdo con organismos del Estado que lleva adelante la facultad de ciencias económicas con Juan Carlos Dina a la cabeza requerían gente muy bien formada en el área matemática de repente pero tenía que tener muy bien o de repente tenía problemas tecnológicos que había que recurrir a la facultad de ingeniería y viceversa la facultad de ingeniería cuando encaraba un tema no lo encaraba exclusivamente desde el punto de vista tecnológico porque estaba el tema económico también entonces recurría mucho a otras facultades es el primer ejemplo eso en realidad fue la asesiva entonces nos planteamos justamente la necesidad de que fuera una estructura formal con representación real de cada una de las áreas del conocimiento y que hiciera propuestas esa propuesta bueno el primero que estuvo al frente de eso fue Luis Yarzábal Luis Yarzábal hizo un trabajo estupendo en el sentido Luis Yarzábal es el que fue el presidente del Codicen y que ahora es el presidente de la Junta Anticorrupción del Estado ¿en la CSIC? no esto fue en la CSIC sí él fue el primer presidente de la CSIC entonces como modelo de la CSIC se llevó a otras sectoriales es decir ese también era parte de un modelo universitario era el bueno porque uno habla como la universidad tenía todo esto pero lo tenían a veces como feudos saciados como para coser como para coser y para que empezaran atrás es que no podían justamente el cambio del conocimiento era tal que una profesión sola no encaraba un problema así fue un problema agrario tenía todo el problema tecnológico atrás todo el problema económico detrás todo el problema social detrás entonces requería un trabajo coordinado con las otras áreas la primera relación fue bueno pero ¿cómo se financia esto? entonces ahí comenzó el tema también de discusión sobre cuál es la obligación constitucional del proyecto de educación de educación gratuita obligatoria es para el estudiante esto no era para un estudiante sino que era para un profesional que estaba en la actividad profesional y que lo que se pretendía era no que se transformara en un académico como académico perfecto lo tendríamos todos los académicos que se quieran pero esto es pretende que el profesional pueda recurrir a algún lado a buscar lo que le está demandando ahora la sociedad para cumplir su función a ver si podemos hacer este ¿por qué consideramos que la educación debe ser gratuita la educación con el estudiante? porque las instituciones de enseñanza son una creación que la sociedad hace para que su gente esté capacitada de resolver los problemas que la sociedad tiene de salud de producción de recreación de justicia de lo que sea entonces bueno decide formar a una cantidad de integrantes de la sociedad para liberar los problemas por ejemplo que no se le queden las casas no pero realmente tenés todo ahora cuando ya estás hablando de quien hace 5, 10, 15 lo que sea a tiempo que terminó en su formación y se volvió en el título la posibilidad de que la propia sociedad le dé en acuerdo con él en acuerdo con él quiere decir conjuntamente le dé la posibilidad de estar de reciclarse era no 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 estaba porque no fue pensado porque era otro mundo diferente en aquella concepción original de la educación gratuita y obligatoria estaba para primaria para secundaria y la defendimos con mi accidente y la seguimos defendiendo como gratuita la universitaria ahora de posgrado en general que debe quedar el criterio como tú lo dijiste de cada universidad en cada momento por ejemplo yo puedo decir que tenemos carencia digamos sobrete de químico soy químico entonces la universidad decide crear una es decir formación para químicos ya recibidos entonces eso no solo es gratuito sino que es pago puede haber proyectos de educación permanente o de lo que sea en lo que la universidad o sea la sociedad resuelva invertir para resolver problemas porque si no enviaron no se producen en otros casos lo que hace es decir bueno muy bien trabajémoslo juntos tú en tu interés profesional y la universidad en el interés de crear las condiciones para que se puedan resolver los problemas de tu profesión entonces eso fue y hay una frase yo te voy a reconocer reestudié anoche me acosté tarde repasando repasando y te doy el examen este no ¿sabes qué? ¿cómo hacemos? que hay una frasecita ahí viene este bueno que en fin que había que cobrar ahora dejando libertad en la memoria de rectorado ¿cuáles fueron las primeras las primeras áreas de conocimiento en las cuales se dio educación permanente te muestran que estaba mucho más orientada al profesional era específicamente en economía para que pasaba con determinada forma de encarar la economía para el desarrollo del país originalmente si se quiere el objetivo era esto es una pieza más de este modelo sin embargo está implícita lo que vas a decir lo siguiente se acuerdan que lo hice varias veces sin capi y en esos esquemas del libro formaba lo desconocido siempre el vector de abajo entre universidad y sociedad era el crítico la capacidad crítica de la universidad y la capacidad crítica de la universidad no es exclusivamente la formación técnica en el área del conocimiento que la persona tiene sino que es su compromiso social y por lo tanto la capacidad la universidad tiene que con estructura de la educación superior darle todas las posibilidades al que quiera mejorar sus conocimientos y ahí empezarías con que es ya más volcado no tan pragmáticamente a la formación profesional sino a la formación social no tan no tan no tan no tan no tan